El presidente de Irán pronunció un discurso el viernes, sin mencionar las explosiones registradas horas antes en su país. Ante una multitud reunida en la ciudad esteña de Damgan, Raisi mencionó brevemente el contexto tenso que vive Oriente Medio, después de que la República Islámica disparara drones y misiles contra Israel la semana pasada. Esta operación demostró la autoridad de la República Islámica y la capacidad de nuestros sistemas defensivos, la voluntad de acero de nuestro pueblo y su dedicación a la revolución. Uno de los grandes logros fue que todo el pueblo y todas las tendencias políticas coincidieron en que esta operación era necesaria y que ha reforzado el poder y la autoridad de nuestra gran nación. Varias explosiones sacudieron el viernes el centro de Irán, en lo que responsables estadounidenses presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el sábado pasado. La agencia de prensa iranita Znim, citando a fuentes informadas, negó por su parte que el país hubiera sufrido un ataque desde el extranjero. El sonido que se escuchó esta mañana en Isfahan no fue una explosión, fue el disparo de los cohetes de los potentes sistemas de defensa aérea contra un objeto y no hubo ningún daño por ello. El sistema de defensa aérea de Irán y la gente capaz que los opera están preparados y listos para enfrentarse con fuerza a cualquier enemigo que amenace la tierra o el aire de la República Islámica de Irán. Rusia dijo a Israel que Irán no quiere una escalada, en palabras de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de Rusia y de Irán y entre nuestros representantes y los israelíes. Fuimos muy claros en esas conversaciones, dijimos a los israelíes que Irán no quiere una escalada. Por su parte, los ministros de Exteriores del G7, que reúne las mayores potencias industrializadas, pidieron el viernes a todas las partes impedir una nueva escalada en Oriente Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!